Se nos salió de las manos, en una pequeña fiestecita que estuvimos ahí, discutimos algunos temas que no pensamos que iban a llegar a los golpes. Lo que pasa es que ya se mezcló política, donde nosotros no salimos favorecidos en nada. El muchacho se enredó con mi hermano en el forcejeo, se cayó y él en el suelo se golpeó el brazo. En ningún momento yo lo toqué. Y eso lo dijo uno de los testigos, que casualmente es prima de la víctima. Una prima de la víctima lo dijo, pues, delante del juez y de la fiscal, que él se había caído y se golpeó sobre el brazo. ¿Entiendes? Y como estamos, pues, ahorita no nos favoreció en nada. Fue algo que cualquiera le hubiera pasado, ¿verdad? Una mala noche. Como lo dije antes, pues, que no quisiéramos que se vuelva a repetir, pues, porque a veces no se sabe con quién está uno, sentado al lado. No se sabe. Pero gracias a Dios, esto nos sirvió de mucho para, si lo vemos con el lado positivo, pues, lo vemos que hay personas, vemos las personas que están con vos. Ahí nos dimos cuenta en qué personas podemos confiar, qué personas podemos contar. Y le doy muchas gracias, aprovechando este método de que le doy gracias a todas las personas que están pensando en uno, pendientes en uno. Y, pues, le damos gracias a Dios, primeramente, que estamos aquí. Nosotros no estábamos mezclando, pues, política, ni nos estábamos agarrando de eso, porque este tema ya tiene siete meses. ¿Entiendes? Ni lo hacía el público en las redes sociales, yo tampoco. Sí son públicos hasta que caímos presos. Pero por parte de ellos, sí, porque el muchacho, pues, trabaja en el hospital regional y su mamá en el hospital Trinidad Guevara, en la ciudad de Matagalco. Y ellos, pues, ahí argumentaban de que le dijimos saco, que esa música es revolucionaria, que no sirve. O sea, fueron ellos los que insistieron más en que nosotros nos ofendimos, como que eran estos, que eran los otros, que eran los otros. Cuando nosotros, en mi defensa, yo no toco temas de política. Yo no toqué en ningún momento temas de política. Porque yo me he mantenido, pues, activo dentro de los movimientos y todo. Usted sabe, pensamos diferente, pero mi mensaje en las redes sociales jamás ha sido de odio. De odio, de que este, que sos el otro, sos el otro. No, yo lo único que hablaba ahí era de conforme a las mil lecciones, pues.